Yo, yo, oh, 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 oh Han sido los mejores sobre el día, pero aquí te diría algo ya con mi lección Te daré yo la lección, te explicaré con mi dicción Eres un arsenal y a la final quedaste sin munición Pero tu adicción es hablar de la adicción Y tu adicción es la nicotina, jacriplo o la lección Es que cualquiera te puede ganar y estructurar como lo hacen Yo a ti te enseño son Estos menores se llaman rimen, hoy se correrá su rimen Mientras gimen, hoy yo comeré un crimen Lo que voy a hacer voy a ponerte a comer rimen Traigan dos ovarios, tienen ovarios y les parto el rimen No se me acabó la munición Porque nosotros con el gatillo, tú en el paredón Mira, te dirías, traigo munición infantilita pa' matarte todo el día Pa' matarme todo el día Tuviste media hora pa' pensar la buena rima ¿Y sacas esa porquería? ¿De quién lo entendería? Por eso te lo pregunto Si los mato a los dos, no hacen un socra juntos Pero te trabas de tú igual Entonces mi hermano, sabes, no critiques aquí sobre la instrumental Porque hermano, a este tipo le prendo fuego El rimen y el crimen es que rapesas y te creas bueno Yo no me creo bueno y siempre estoy sereno Sereno y hermano, siempre yo lo hago así de pleno Estás peor que te confías mucho de tu veneno Peor que digas que eres el mejor con tanto relleno Relleno, pero tú también lo tienes Y eso el público ya no lo entretiene Yo te mato y mato y te hago cabano No necesito munición, yo te mato con mis manos Te matas con mis manos, bueno, profano Lo hago con veneno, lo tuyo es muy vano Lo mío es bueno, tú no tienes nada Llano, no estás relleno Tu cerebro plano, no entendrás lo que tengo tan bueno Pero cuánto relleno, el que soltaste hermano Yo lo rapeo y todo sabe lleno Hasta el llano, por eso tú vas de lleno Por eso es que yo me hallo Cabalgando la base como si fuese un caballo Un caballo no galope la rima que siempre peca Tú tienes el estilo como de un niño azteca Aparte a ti solamente te sobra la manteca Lo agarraste con su mano y se partieron tus muñecas Se partieron tus muñecas No, pero si sabes eso porque eres una flaca puerca Eres una flaca terca ¿Qué me vas a ganar mi soca? ¿Acaso te falta una tuerca? Esta es una tuerca, pero aquí tú eres una pendeja Tu mente ya está tuerta, se te corrió la ceja Tú ves que yo te estoy matando Tiro, disparo a tu entreceja Él no está tuerta, te parto la torta Sabes como este tipo lo observa Este es gorda Porque sabes que esto es todo el arte Manteca, manteca, ahí está intentando alcanzarme Manteca, ahí está intentando alcanzarte Mante, intentaste pero fracasaste ¿Sabes lo que pasa? La rima, la rima se destaca Yo soy el flaco y tú eres Oscar, la perra flaca Pero si estoy gordo Si estilo yo, desbordo Él es flaco como Oscar Pero tú, como en la final, no ganas Oscar No te hagan Oscar, tú estás gordo Tú sabes que siempre el estilo yo abordo Yo no quiero convertir contra los tontos A palabras necesitas siempre oídos, gordos Sí, por eso es que eres un ignorante ¿Por qué no me escuchas a mí sobre el parlante? Por eso te digo, hermano, es el estilo ¿Cómo le llamas gordos? ¿Contén esos tantos kilos? Es que tú tienes demasiados kilos Pero es que los estás perdiendo por tantos gramos En cambio yo te enseño con demasiado estilo No lo gano, solo llegamos, después ganamos Yo me vengo Lo hago así de estos raferos, yo me vengo Yo gano y quedo primero Me hablas de gordo, pague una clase Defina a tu compañero Defina a tu compañero Tú te dices yo me vengo, pero vengo melo Que lo que te tengo yo lo tengo melo No ves que lo mantengo, te entretengo al suelo Sí, en el suelo permanecemos Porque somos underground, es el veneno Porque sabes que rapeando yo te mocho No me hables de gramos con la nariz de Pinocho La nariz de Pinocho, la verdad es tu mental Hermano, la verdad soy sordo y lirical Hermano, yo te gano de una forma lirical Lo L es la mente y lo tuyo es lo corporal Tiempo Gente, colaborenme con la votación que es la final Tres, dos, uno El tema es la magia Tres, dos, uno Tres, dos Tres, dos, dos Tres, tres Esto te contagia de la magia, soy rey Sabes que siempre tengo trucos, soy tu sensei Tú aquí no vas a creer sobre mi ley Porque es el Voldemort matando a Severus Snape Pero este es el estilo que a ti te asombra Tienes trucos, claro chicos, si no, no pasas de ronda Porque tú tienes envidia de este estilo Chilin, hablan de la magia frente al maldito Houdini Houdini, esa rima, la verdad es un relevo Un weirdin, labiosa y perra como yo me leo Sabes por qué yo te mato y tus trucos no son excebos Porque gano yo, el mago lo hizo de nuevo El mago lo hizo de nuevo Aparecer en su boca, un par de huevos Mira como lo hago, magia en el Big Boss Venís como Voldemort, yo como el mago Merlín El mago Merlín, pero no te curo, en fin Aquí yo tengo la espada, te mata el Arturo Ay duro la situación, sabes que lo hago En la house, tú eres el Merlín pero de Mickey Mouse Pero que estás diciendo, te falta el hardcore Eres Arturo seguro, no eres nadie sin tutor Así de sencillo hermano, este tipo te gana Y si tú vuelas parcero, es por la magia de Marijuana Marijuana, eso siempre se delata Hablando de mi doga menor, a mí no me empatas El mago de hoy dejó salir al hombre de hoja lata Pero para ganarme a mí tienes que tirar hoja a la lata Mira como viene y este ya trata Obviamente te maltrata Querían un truco de magia, no les te cojonejo Les saqué un par de ratas Yo, eso es lo que va Nada por aquí y nada por acá Porque tu pensamiento está muy lento Y siento que el movimiento a ti no te da Mira, aquí es lo que yo voy a hacer Te desaparezco pero no les prometo que luego yo lo vuelva a aparecer Nada por aquí, nada por allá Porque sabes que yo a ti te educo Nada por aquí, nada por allá Parcero, tú no viste el truco Por eso es que yo no hago así Este es un bobo, hombre de hoja lata Perra, el corazón es de oro El corazón es de oro y no es el tuyo, mi amigo No te preocupes, parcero Que vengo y te doy castigo Sabes por qué yo te gano, hermano Lo tuyo eres mi amigo Con esa varita tu mamacita se va a desaparecer conmigo Mira como vengo, aquí vienen la parranda Le llaman truco tener escritas en la manga Obviamente yo muestro la habilidad ¿Dónde está antes a estos perdedores? Pásale la capa de invisibilidad Pero con eso tú tendrás suerte Claro que estoy invisible Porque no se puede ver la muerte Acá tú no lo entiendes Lo que es muy temible Yo soy invisible Pero para ti hay un dirigible Pero sí se puede sentir Y a ti no te sentimos Lo siento, parcero Porque tu rap aquí no oímos Este tipo en el free Sabe siempre se desploma Desapareces con su chica Pero no aparece tu paloma Tú eres un bocón No te preocupes, parcero Me parece muy simplón Habla de Harry Potter Este puto maricón No rapeas bien, Germayo Ni porque te pasaste con el ron Me pasé con el ron una semana ¿Y qué te pasó? ¿Chainé Bogotá? ¿Qué te pasaste con la marihuana? Ya en la tendencia No hay coincidencia Esto es un truco de magia Que no pudo explicarlo la fucking ciencia Entramos con la votación en Tres, dos, uno Atención Un aplauso por favor Para Alejandro Gamboa Lo pueden buscar en redes sociales En Facebook Como Alejandro Gamboa O en Instagram Como Gambeats El man también es productor Le pega los beats de rap Pa' que le Epa, bien, bien Vamos Atención